Ahí está el otro, aquí en los estribos, ellos se llaman los estribos, ¿síste o qué? Sí, ya lo hice. Ahí, ahí se ponen las riendas, es esto de manejar, yo le pongo una vez. Bueno, venga, vamos a ver. Bueno, para mí le damos una jacatina, ¿vale? Para pararnos tiramos las dos riendas para atrás. Ahí, 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 ahí. ¿Ya qué? No, no. Pero gracias, sí, también, de todo eso. Bueno, pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonia, ¿a ti no te dio clases tu tío de cómo montar? ¿Estás la de Isabel? Sí. ¿Ya montaste una vez con él o no? Sí. ¿Eh? 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 ¿Sabe eso? Sí. ¿Tienes una gaja? ¿O no? Sí, pero tengo vacas, no caballos. ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a caer de cabeza por el otro lado, Alejandro? ¿Qué vas a caer de cabeza por el otro lado? ¿Qué vas a caer de cabeza por el otro lado? ¿Qué vas a caer de cabeza por el otro lado? en el centro de la ciudad de México. un latito pero mamá es que tiene un latito tiene un latito